Tengo una información bien importante y bien bonita. Regala Esperanza 2020. Comienza el año regalando esperanza. ¿Cómo lo puedes hacer? Este próximo 5 de enero del 2021, haz que familias y niños y abucoeños reciban la alegría del Día de los Reyes Magos. Realizarán un recorrido por comunidades para entrega de regalos a niños. Si deseas aportar económicamente o con regalos, puedes comunicarte al teléfono que está en pantalla. 939-358-2736. 939-358-2736. Regala Esperanza. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido. Por ahí viene Lourdes Toledo. Vamos a una pausa. Puerto Rico gana.